Hola chicas y chicos, buenas noches, ya estamos listos para comenzar. Hoy despedimos el mes, estamos 31 de mayo, estamos en el último día del mes de mayo, pero además como siempre celebramos los cumpleaños de las personas que cumplieron años en este mes. Así que bueno, les doy la bienvenida a todas las personas que ya se van conectando a la clase y como siempre con la mejor energía, con la mejor actitud. Empezamos como siempre con nuestro calentamiento acostumbrado. Vamos, tres, dos. ¡Tenemos! ¡Gracias! ¿Qué hizo? ¡Avenza! ¡Bien! ¡Avanza! ¡Aquí tres! ¡Aquí tres! ¡Aquí tres! ¡Una mano! Avanza. Dos, tres y cuatro. Eso bien. Cuatro, diez. Así, tres. Tres, 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 tres. Porque la vida es un regalo. Tres, 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 tres. Bien. Es un regalo que se aprovecha por vivir, vivirlo como una gran fiesta. Porque no sabe la tristeza. Porque canso con otra, la batirá. No nos tendrá que ser aquí. Es un regalo que se aprovecha por vivir, vivirlo como una gran fiesta. Tres, 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 tres. ¡Vamos! 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 y 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 vamos a empezar esta parte de la clase con los cumpleaños y 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 Buenas chicas y chicos, bien, con la canción que viene nos vamos despidiendo, hacemos estiramiento, recuperación, respiración y no me despido sin antes agradecerles a todos ustedes su presencia en la clase de hoy despidiendo el mes y ganando mejores energías para este mes tan importante que tenemos, este mes de julio es un mes que va a estar en la historia realmente, es un mes importantísimo, así que todos relajados, desestresados con las clases que vamos a hacer durante la semana para seguir cuidándonos, para seguir cuidando nuestra salud física y mental, para seguir compartiendo buena energía y buena salud, gracias, mañana nos encontramos también como siempre, primero de junio para las 7 de la noche, seguir bailando, así que con la canción que viene nos despedimos, gracias a todos vamos tomando aire, va, aire, bota, otra vez, mueve los hombros atrás, suelta, suelta, eso, adelante, con otros adelante, bien, ahora cadera, suelta, 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 suelta la cadera, tres patitos, suelta, eso, bien, muy bien, tomando aire, y bota, otra vez, mira, vas a estirar, que el pie de atrás estíralo, y el pie adelante lo flexionas, estiras tu brazo, ahí, ahí, muy bien, muy bien, ahora subes tu brazo, recto hacia arriba, bajamos, haces lo mismo en el otro lado, estiras la pierna de atrás, flexionas el pie de adelante y tu peso lo cargas atrás, estiras por delante primero, así, muy bien, arriba, y tenés la pierna de atrás, listo, muy bien, talla, bien, seis, cuatro, tres, dos, pues detengo abieros, arriba, Tres, flexiona y el hombro hacia adentro, cambiamos, igual, hacia otro lado, al centro, sube, aire, muy bien, talón derecho, la pierna de atrás flexionada, la pierna delante estirada, apoyando tal hombro, cuatro, tres, dos, cambiamos, hacemos lo mismo, igual para la otra pierna, eso es, centro, tomamos aire una vez más, y botamos, otra vez tomando aire, y botamos, eso es, muy bien. Bien, muchísimas gracias, chicas y chicos que han estado presentes en la clase de hoy, como siempre, para seguir compartiendo la mejor energía, para terminar bien el mes, y para comenzar bien el siguiente. Así que nos vemos mañana, como siempre, para seguir cuidándonos, y seguir bailando. Chao, muchas gracias, que tengan muy buenas noches, y cuídese mucho. Nos vemos.